Música Mirándote a los ojos, juraría Que tienes amigos, no es el único mar de él Empeza ya mujer, no tengas miedo Son para mañana, se me acorde Son para mañana, se me acorde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un rato Arréglate mujer, que se hace pared Y llévate el paraguas, por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Pabrícate Te sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que ha llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale 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 Gracias.